Sadguru, hoy en día vemos que mucha gente joven está en relaciones. Así, las demostraciones públicas de afecto son bastante comunes y populares entre la generación joven. Y también es muy normal para todos nosotros, ya sabes, abrazar a nuestros amigos, o besar a nuestras parejas abiertamente delante de los demás. Pero la generación anterior, ellos consideran las muestras públicas de afecto como algo vulgar. Y entonces, es muy extraño que el amor ofenda a alguien. Así que mi pregunta es, ¿la perspectiva de quién apoyas tú? ¿La de la generación joven o la de tu propia generación? ¿Qué te hace pensar que eres más joven que yo, ah? No, no, no me parece que seas más joven que yo. Bueno, esta pregunta tiene muchos aspectos. Dijiste que hoy en día los jóvenes tienen relaciones. Desafortunadamente, has llegado al punto de creer que una relación implica que debe estar basada en el cuerpo, que debe haber algo biológico involucrado. La biología es una parte de nuestra vida. Pero lo importante de volverse humano, en comparación con otras criaturas, es que ellas son biología total. Nosotros solo somos biología en parte. Tenemos otras dimensiones propias. Tenemos inteligencia, tenemos emoción, tenemos conciencia, la cual es de otra dimensión. La biología es solo una parte de nosotros. Si una lombriz de tierra dice, tengo una relación, y si se enreda con otra lombriz, lo entiendo. Cuando un ser humano dice, yo tengo una relación, puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede ser una variedad de relaciones. Y también relaciones basadas en el cuerpo. Entonces, esta cosa de usar la palabra relación solo para cosas biológicas, se debe básicamente a que en algún momento, sin darte cuenta, sin darte cuenta quizás a causa de internet, te has esclavizado a los Estados Unidos. Todo empezó en Estados Unidos. Relación significa que tiene que ser con el sexo opuesto, o algo sexual. ¿Por qué no puedes tener relaciones de otro tipo? ¿Hola? ¿No somos capaces? Pregunto. ¿No podemos tener relaciones muy íntimas y profundas con la gente, sin tocar su cuerpo? Pregunto. ¿Es posible o no? La biología no es el aspecto más prominente de ser humano. Está ahí. No es algo que puedas, ya sabes, poner bajo la alfombra. Está muy presente. Pero no es el aspecto dominante de ser humano. Para otras criaturas, sí lo es. Para el ser humano, el aspecto más importante de lo que somos es nuestra inteligencia, nuestra emoción, nuestra conciencia. Estas son cosas importantes. El cuerpo es solo una parte. No digo que tengas que ignorar el cuerpo. El cuerpo está ahí. Ahora, cuando dices gente joven, te refieres a esas personas cuya inteligencia ha sido saboteada por las hormonas. Cuando tenías 10 años, mirabas a la gente y todo el mundo estaba bien. Estaban bastante bien. Cumpliste los 14, 15, los veías. Cada pequeño bulto en su cuerpo de pronto se volvió un mundo en sí mismo. Sí o no. Solo espera un poco más a que la cosa hormonal se reduzca. Y entonces mira a la gente. De nuevo, todos se ven normales. Así que no es una cuestión de bien o mal. No es una cuestión de moralidad. Es solo una cuestión de prioridad. ¿Qué tipo de prioridad quieres darle a tus propias compulsiones corporales? En Delhi, justo ahora, cuando venía a tu universidad, había alguien parado en una calle principal orinando. Cuando le dan ganas, lo hace. ¿Cuál es el problema? Hola. ¿Algún problema? Ningún problema. Porque cuando te dan ganas, haces lo que te da la gana. Y crees que es tu derecho. Él también cree que está en su derecho. Cuando le dan ganas, orina en la calle. ¿Qué hay de malo? Los perros lo hacen, los burros lo hacen, el ganado lo hace. Todos lo hacen. Sé natural. Esta es la filosofía de la que estás hablando. Lo que digo es que hay cierta santidad en las relaciones. Especialmente en las relaciones basadas en el cuerpo. Si no mantienes esa santidad, se volverá una vulgaridad después de un tiempo, definitivamente. Así que alguien se da cuenta antes que tú de que si sigues así, mañana llevará a otra cosa. Esto no significa ser un mojigato moral. No. Pero si no mantienes esa santidad, te arrepentirás. ¿De cómo se volverán las relaciones? ¿Cuánto dolor traerán a tu vida más adelante? Ya lo verás. Entonces hablas de la generación anterior. Yo no pertenezco a esa. Ni tampoco pertenezco a tu generación. Yo pertenezco a las generaciones futuras. Por eso soy así. La generación anterior de la que hablas fue una generación que llegó justo después de la independencia. Debes entender su realidad. Ellos vivieron como una nación ocupada por un periodo de tiempo. Algunos de ellos lucharon. Otros se escabulleron. Como haya sido. Sus ideas de... Moralidad en esencia eran las de sus amos. Es el puritanismo británico. Lo que llevaban dentro su idea de ser correcto es que deben estar en una camisa de fuerza todo el tiempo. No tienes que guiarte por eso. Ni tampoco tienes que hacer algo estúpido en reacción a eso. Tú debes conducir tu vida con sensatez. Debes conducir tu vida de tal manera que funcione para ti toda tu vida en cierto sentido. Haz una locura hoy y puede que haya un precio mañana. Así que, ¿por qué no lo piensas bien? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Cuánto de qué hacer? ¿Mmm? No es así. ¿Cuánto de qué debería yo hacer? ¿Cuánto de cuerpo? ¿Cuánto de inteligencia? ¿Cuánto de emoción? ¿Cuánto de conciencia? En tu vida, tú debes decidir lo que debería dominar tu vida. En consecuencia, lo realizas está bien. A alguien no le gusta. No tienen por qué verlo.